Comunidad romántica Grupo latina Bonito Eres mi vida, eres mi cielo Tú eres mi luz, mi mundo entero Eres todo lo que un día yo soñé Para darte este amor que te guardé Mi amiga, mi mundo, mi amor más profundo Mi cielo, mi luna, mi mar, yo te quiero Solo una cosa te quiero decir Tú eres la razón de todo mi existir Oh, 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 oh Estamos aquí No pude ser Mi gran amor Todos tus defectos Y tus virtudes, yo los adoré Mi corazón y lleno Sabes que en mi noche siempre te soñé Mi alma y mi vida toda te entregué Hoy quiero decirte lo mucho que te quiero Si esto se termina, amor, yo me muero Quisiera que mi vida se quedara en tu piel Y en cada amanecer volverte a querer Cucucucunia Cucucunia Sabor Alfredo Sánchez Gozando con mi vida Eres mi vida, eres mi cielo Tú eres mi luz, mi mundo entero Eres todo lo que un día yo soñé Para darte este amor que te guardé Mi amiga, mi mundo, mi amor más profundo Mi cielo, mi luna, mi mar, yo te quiero Solo una cosa te quiero decir Tú eres la razón de todo mi existir Tú, te amo a ti No dudes de ver Mi gran amor Todos tus defectos Y tus virtudes Yo los adoré Mi corazón de hielo Sabes que en mi noche siempre te soñé Mi alma y mi vida toda te entregué Hoy quiero decirte lo mucho que te quiero Si esto se termina, amor, yo me muero Quisiera que mi vida se quedara en tu piel Y en cada amanecer volverte a querer Escucha mi tambor Como suena Como llora Mi sabor Eres mi vida Eres mi cielo Tú eres mi luz Mi mundo entero Eres todo lo que un día yo soñé Para darte este amor que te guardé Mi amiga, mi mundo, mi amor más profundo Mi cielo, mi luna, mi mar, yo te quiero Solo una cosa te quiero decir Tú eres la razón de todo mi existir Tú, te amo a ti No dudes de ser Ni ganaré Todos tus defectos y tus virtudes Yo los adoré Mi corazón de hielo Sabes que en mi noche siempre te soñé Mi alma y mi vida toda te entregué Hoy quiero decirte lo mucho que te quiero Si esto se termina Amor, yo me muero Quisiera que mi vida se quedara en tu piel Y en cada amanecer volverte a querer Nuestra historia hecha con paz Grupo, la cima de Alfredo Sánchez ¡Mónico!